Hace calor, no, prendimos el horno El tequitán con el rayoso del nodo Usándolo como ayer seguido De todas las veces que se pueden usar Poder decir, es que es un hito Si tú quieras llamarlo Juego sobre la base, difícil de comprolarlo Aquí volvamos sin pensar que sea fácil Tirar paño de más, aquí lo ponemos en mi praxis A la ciudad, si tú sabes por dónde vas Nos vayamos en ruido, si hay que sacar para todo Y de tierra, y de tierra, y de tierra No vayamos en ruido, si es madato, los días No veo en ruido, no veo en ruido de para El teclado de más99,D de勁ímoslo También la denying que el infierno ando de más negras, que la información Podemos y demás, Award por nuestros hijos Y te reconocemos, faço intensa Todos esos híbec revelos Juegos y muertos ¡Le abajo en el cuerpo, la capacidad para defenderme! ¡Le abajo en el cuerpo, la рыbáranza! ¡Le abajo en el cuerpo! Un respeto, y nosotros Esto es un rico, He wasn't que el cuerpo Esta es la tierra que no escuchas en la radio Aquí está que llame, bajando a nuestro lado Aquí no he aprendido a vigilar locamente Pero con todo el mundo, el juego es la gente ¡Vamos! 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 ¡Eso leo! ¡Vamos! 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 Es el veneno que invienta a los alacrares Son los delantes, nadie en el mapa Aún somos el destino del que no puedes escapar Quieres mandar, seguimos después de tanto Los caballeros nunca nos quedan de patria de veces Conmigo, mi mierda, le doy también Gente con vida de mente Conmigo, mi mierda, fuerte Gente con vida de mente La madera ha sido perdida de mente Poniendo el aire en el mapa, fue nuestro primer casé ¡Aplausos! 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 ¡Gracias por ver el video!